Muy buenas tardes, bienvenidos a Cris TV Digital. Escuchando a algunos periodistas bolivianos, la manera tan despectiva, tan agrandada en la cual se refieren al partido que ya ganó Bolivia 1 por 0, allá en Bolivia, a más de 4 mil metros de altura, debo decir que tendrían que comer un poquito de humildad, de sencillez, de educación, ya que me parece muy desafortunado que profesionales de la comunicación se refieran de una manera tan, tan burda, tan grosera, hacia el rival que en ese momento iba a ser Colombia, al rival que en todo caso siempre se ha referido con buenos modales, hacia su selección boliviana, y eso me parece totalmente desafortunado. Quizás es bueno el folclor que nos trae el fútbol, ponerle un poquito de picante, un poquito, pero no excedernos, ya que como sabrán los bolivianos que les gusta la buena gastronomía, si uno le pone un poco de más de picante, de ingredientes, a la comida, se puede estropear. Y esa relación tan amena que siempre hemos tenido con los periodistas bolivianos, con el pueblo boliviano, gracias a su torpeza verbal, se puede estropear o ya se estropeó con el pasar de los tiempos. Me refiero a los modales y la educación que tiene que existir entre ambas partes. Por otra parte, escuché varios cánticos de la hinchada de Bolivia que se refería hacia jugadores como James, James, Morite. Yo no sé qué comió esa gente, si desayunó a la cranes o qué le pasó, pero de ahí a llamarle Morite a un jugador de fútbol, simplemente porque quieren que su equipo gane, me parece algo descabellado. ¿Hasta dónde está llegando el fútbol? La pasión del fútbol construye, no destruye. Y me gustaría que este video se hiciera viral para que llegara a la gente boliviana que cometió este error, tanto a los periodistas, entre comillas, como también a esos aficionados que le gritan a un jugador Morite, Morite, sabiendo de antemano que la altura de la paz, perdón, a la altura del alto donde se jugó, puede incluso gente pasarla muy mal en cuanto a la salud. Obviamente que hay bolivianos excelentes, buenas personas, periodistas excelentes, pero yo me refiero a esos inadaptados sociales que le pusieron un ingrediente de odio, de algo muy malo a una previa de un partido, de un buen partido. Y nosotros siempre hemos respetado al pueblo boliviano y a los periodistas bolivianos. Chris TV Digital, haciendo periodismo para todos y para todas. Y esperemos que las eliminatorias rumbo al próximo mundial puedan tener un ingrediente futbolístico importante y dejar de crear odio y de crear también odio. Chau, chau.